explotarlo no puedo yo venga ahí viene que viene que viene se huele que viene ¿ego de puta que no se te levante? me habéis alegrao el día sí no y todas alegras a mí no sé ¿qué le dice la foca a su madre? no lo sé I love you, mother fucker Que jodan, perro, soy famoso Ogo, súbete, que no puedes hablar con nadie, venga Bye bye, bitch, I'm famous, I'm rich, I'm very half money ¿Qué dices? No sé No me lo creo No me lo creo Que me he reventado No me lo creo, ¿estás bien? Hostias Hostia, no voy borracho, ¿no? A ver, yo voy borracho, pero no voy tanto, ¿no? No voy tan borracho, ¿no? Para ver esto Aparcao Esto es real A ver, pide un taxi ¿Cuánta más gente? No me digan los nombres, pero dime al menos un número Me cago en mi puta madre Qué susto me he dado O sea, te lo juro Te lo juro que casi me muero, chat Perfecto Hostia Adiós Adiós Ha sido miss, tío Ha sido miss No le he dado, tío No le he dado Se ha bugueado Se ha bugueado Voy a volver arriba, amigos Vamos, chico Vete, vete, vete Así le ha gustado venir al médico Abuelo, tú estás más mayor para eso ¿Pero por qué te emborrachas? Me cago en mi puta madre Mi madre Era lo que te pasa La madre Agáchale y abre la boca Échale, échale Tú mate, tú mate el suelo Sí, tío Mate El otro día de un vídeo de una tía viviendo cereales Así que así como Me siento, hija de la garantía Pero, ¿qué hacéis? Sopla Sopla Tranquila Tranquila Es un puño azado Te tengo, te tengo Te tengo Cuidado 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 Cabeza grande Cabeza grande Yo me he hecho loco Completamente En plan Oye, no tengo ni idea De si Igor ¿Cómo? ¿Un disparo? Hijo de puta ¡Tu coche, tu coche! Quítala ahí, gilipollas Cuidado, cuidado ¿Qué es usted quemando? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Joder, qué divertido! ¡Me le cuela a la ulsalina! ¡A 70! Vale, vale Lo siento, vale Mira, ahora me lo he cruzado haciendo Yendo por aquí, ¿verdad? O sea, verá A ver, a ver Mira, mira, mira Pongo el radar Sí Sí, la verdad Que me pasé ¿Cómo has caído en esa? ¿Cómo has caído en esa? Eh, Tomulo ¿Dónde estás? Estoy robando billete Vale Te dejamos el coche En el piso, ¿vale? Vale Perfecto, Belino Venga Vale, venga Este lo arreglamos, ¿eh? No te quejes Oh, hostia Qué buena gente Joder Mejor que vosotros no hay Hombre, claro Vamos a ponerme a la puerta, Belino Venga Hablamos ahora ¡No te puto creo! ¡Fillo de puta! ¿Qué pasa? Espabila, galotita Espabila, hostia Espabila Que la vida es muy dura Que la vida es muy dura, Carlotita Espabila Porque como no te lo explique yo Te lo va a aplicar a otra persona Espabila Carlotita Me cago Tu puta madre No, no Así me gusta ¿Ves cómo le sale la vida desde dentro? Mi puta madre, Carlotita Estoy hasta arriba de mierda Que no te tires por un puente Me cago, tío Al final nos están aquí, hermano Dale, dale Que sigamos Dale, que sigamos Carnal Voy a por un auto Que estamos al lado de Garage ¡No! ¡No, güey, no! En fin Ah, carajo ¿Y ahora qué? No te preocupes Igual es ¡Ah! Hostia, güey ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Amigo, necesito un hospital Porque termino como ¡Oh, mire! No lo puedo fumar Ya no lo soy a vista Fuma ¡Galop! ¡Galop! ¡No! ¡No le quiero fumar! ¡Fuma! ¡Fuma! ¡Galop! ¡Galop! ¡Que no! ¡No! ¡Galop! ¡Galop! ¡Fuma! ¡No! Oye, estás conmigo ¡No le quiero fumar! ¡Galop! ¡Galop! ¡Que no! ¡No le quiero fumar! ¡Ah! ¡Pero que de verga! ¡Si ya le ando fumando! ¡Galop! ¡Galop! ¿Qué está pasando? Creo que está con alguien dentro ¿Me dices? ¿Está bien? Me pasó una cosa ¡A tu culo! ¡Galop! 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 ¡Galop!